Con más de 1.500 millones de pesos, Michoacán mejorará la infraestructura y equipo de diversos hospitales, informó Mercedes Juan López, Secretaria de Salud en México. Recuerden que aquí hubo cinco compromisos en materia de salud, ya se cumplió el primero que es el que mencioné yo, que se refiere a Ciudad Hidalgo en la unidad de nefrología que inauguramos recientemente y esperemos que este año se complete el de Apatzingán, el hospital de Apatzingán que lleva un muy buen avance y se inicie también la remodelación del de Zitácuaro y los dos hospitales grandes que son el compromiso del Hospital General y del Hospital Infantil y todos estos recursos suman los 1.500 millones de pesos a los que me estoy refiriendo. En gira de trabajo por la capital michoacana, la funcionaria federal encabezó la inauguración del Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, primero en su tipo a nivel nacional y que se multiplicará en otras 15 entidades para atender a niños y niñas con algún tipo de problema psicomotriz. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Un total de 22.000 plazas para trabajadores del sector salud de diversos estados han sido regularizadas durante los últimos meses, informan Morelia Mercedes Juan, Secretaria Nacional de Salud. Y esta primera etapa se hizo el año pasado, estamos hablando de 22.000 trabajadores, de los 63.000 que se confirmaron que sí estaban trabajando en las instituciones, con lo que he mencionado y este año continuaremos con la siguiente etapa. En rueda de prensa destacó que en coordinación con la Secretaría de Hacienda se llevó a cabo la revisión de más de 65.000 expedientes en todo el país y este 2015 serán regularizados todos los trabajadores que cumplieron con los lineamientos laborales. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. A 6 y 7 que se cumpla un año de que fue abatido por las fuerzas federales el líder de los caballeros templarios Nazario Moreno, la Procuraduría de Justicia de Michoacán le decomisó dos propiedades con valor de 78 millones de pesos. Los inmuebles con un valor pericial superior a los 78 millones de pesos son propiedad de Nazario Moreno González, quien fuera líder de un grupo delincuencial. Las dos propiedades que fueron localizadas mediante un operativo en la Sierra de Tumbiscatío, en la comunidad de San Francisco, contaban con una extensión de más de 7 hectáreas, donde se realizaban actividades de recreación, relajación y hasta curativas. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. La Procuraduría de Justicia de Michoacán esclareció el primer feminicidio registrado durante el 2015 en el Estado. A poco más de 72 horas de suscitado el hecho, fue detenido un taxista que violó y asesinó a una joven preparatoriana que iba como pasajera en el vehículo de alquiler. Que ha sido esclarecido el homicidio de una joven, hechos ocurridos durante las primeras horas del día 28 de febrero en la tenencia de Tiripetío y se ha llevado a cabo la detención del probable responsable. Hugo Gerardo G., de 25 años de edad, fue detenido en base a investigaciones que determinaron que el pasado fin de semana la joven abordó su auto de alquiler luego de salir de un bar de la capital michoacana y fue atacada por él cuando se quedó dormida. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. El verso que dice que después de un buen servicio hay un mal pago, les va muy bien a los constructores michoacanos, pues Emir Montalvo y Álvaro Sáenz, representantes de empresas de Toluca, a las que les construyeron dos puentes en el libramiento norte de Morelia, se niegan a pagarles nueve millones de pesos. Elmir Montalvo, y con él hemos tenido ya altercados muy fuertes, la verdad, fuertísimos, al grado de que él habla de que él tiene contacto muy arriba, muy arriba que es la presidencia, y habla de más, habla muy feo este amigo, nos ha ofendido, nos ha humillado, al grado de que está amenazado a uno de los compañeros. Representados por la Confederación Mexicana de la Industria de la Construcción, destacaron que desde el mes de octubre los traen con engaños para liquidarles material y trabajo realizado en estas obras que podrían ser bloqueadas si la SCT no les garantiza el pago a través de las empresas. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.